Estamos en espacio de Claudia Contreras con horóscopos y empezamos contigo querido Aries Sentimientos encontrados porque esa lana que esperas no se está dando Tienes que echarle más candela pura, hacer otras cosas Ahora sí que corretear el bolillo, vender jalatinas o hacer algo mi vida santa Porque la verdad la lana está como que muy preocupona Estás con escasez en este tiempo Acuérdate que a veces el pato nada y a veces que ni agua bebe Así es que aplícate para tener otras chambas y lograr tu objetivo económico Aries